Como pueden ver esta nevada es una de las más fuertes de este año, aproximadamente 5 o 10 pulgadas se esperan, son las 10 para la sienta ya en rumbo para casa, gracias a Dios ya estamos llegando, estamos a dos cuadras de mi casa, espero ir tarde del trabajo mañana, no bien, porque vale la pena arriesgarse en estos tiempos. Es muy peligroso como hoy, si no tienes nada que andar haciendo en la calle, mejor quedarse en la casa, solo que sea una emergencia, obvio. Vamos a ir a echar gasolina para estar preparados por cualquier cosa, vamos a comprar lechita para comer cerealito con lechita. Dale en panchalos, vamos.